Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, dale click a la campanita y serás de los primeros en ver nuestro contenido. 6 usos del café que van a mejorar tu vida al 100% El café es una de las sustancias más conocidas y consumidas en todo el mundo. Su sabor, su aroma y su utilidad está presente en casi todas las oficinas y hogares del mundo. 7. Haciendo de nuestra estadía muy placenteras a quienes consideran el café como el rey de la sustancia y no es por exagerar. Su contenido en cafeína hace que este tenga muchos usos, principalmente uno de los que lo han hecho tan famoso, reanimar o quitar el sueño. En fin, la cafeína contenida en esto puede ser la razón para esta creencia urbana. Déjanosos en los comentarios, ¿Por qué tomas café? Lo que sí es totalmente real, son los diferentes usos que le podemos dar al café y le conocemos. Es por eso que hoy, en este video, te mostraremos los 6 usos del café que te dejarán boca abierta. Entre ellos están, número 1, el café es excelente para eliminar los malos olores. Existen olores que son muy difíciles de quitar, como el de la cebolla, la cual suelta una sustancia que es difícil de que desaparezca. Y el café es la mejor opción para contrarrestarla. También, si en nuestro auto existe un mal olor a humedad o a desechos de comida, solo un medio vaso de café dentro del vehículo removerá cualquier mal olor. Número 2 Es un excelente esfoliador, si, así como lo estás escuchando. El café tiene la destreza de ser un excelente esfoliador. Limpia a profundidad la piel de una manera fácil y rápida. Tan solo debes mezclar café en polvo y agua a partes iguales. Y colocarla en tu rostro, dándole a la piel un masaje superficial. Hacer esto durante 5 minutos y tu piel estará más limpia aparte de que la nutre y le brinda brinda. Número 3 El café es un repelente de insectos. Si, la sustancia contenida en el café también puede usarse como repelente para los insectos. Solo debes colocar café seco en aquellos lugares donde crees que se acumulen los insectos. Número 4 Es excelente para el pelo. El café contiene cafeína, sustancia que repara el pelo en un tiempo increíblemente rápido. También ayuda a darle oxígeno al cuero cabelludo y eliminar todos los residuos de diferentes productos o de la contaminación. Para realizar este remedio, solo ve nuestro video que dejamos en la descripción del video. Número 5 Para reducir la celulitis Existen varios estudios donde se lleva a cabo la prueba del café para tratar la celulitis aguda. Para esto se deben mezclar residuos de café con agua y masajear las áreas afectadas durante 10 minutos. Y realizar este proceso durante 15 días y al cabo de este tiempo verás como se van reduciendo. Número 6 Es un abono natural. Si, también este ayuda a las plantas. Partiendo de como te mencionamos antes, alejan a los insectos de la misma. Y a su vez, otorgándole sus vitaminas, haciendo que las plantas crezcan más rápido y más grande. Así que, cada vez que consumas café, recuerda que puedes beneficiarte aún más de esta sustancia. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestro video, no dudes en suscribirte y compartirlos con tus amigos y familiares. ¡Gracias!